Domingo Día del Señor, que alegría, que alegría y que gratitud para con Dios que nos permite llegar hasta el día, día de él, día del Señor y como se los voy a decir siempre, día de la Eucaristía. Mis amores, no podemos postergar la Eucaristía, no podemos dejar de ir a la Eucaristía en domingo, el domingo hay que ir a misa y si vas a la misa y crees que necesitas confesarte, pues vas y te confiesas. Pero por favor, te lo pido de corazón, no le pongas patas a la misa, hay que ir a la misa todos los domingos. La bendición más grande es la Eucaristía, es podernos congregar con otros, alabar, a bendecir, a glorificar a Dios, a darle gracias, a escuchar su palabra y los que puedan comulgar, comulgar sacramentalmente y los que no espiritualmente. Aunque yo digo que todos pueden comulgar, pero ojo, ojo, ojo con esto, todos pueden comulgar si sales del pecado. Si tú hoy sales del pecado, puedes comulgar. ¿Qué te impide comulgar? El pecado. Si sales del pecado, puedes comulgar, por supuesto que puedes comulgar. Por eso cuando a mí me dicen, es que no puede comulgar, ¿cómo que no puede comulgar? Si no puede comulgar es porque no quiere comulgar, pero hay remedio para poder ir a comulgar y es la confesión. Entonces los invito para que abramos este domingo con este himno tan bonito. Es verdad que las luces del alba del día de hoy son más puras, radiantes y bellas por gracia de Dios. Es verdad que yo siento en mi vida, muy dentro de mí, que la gracia de Dios es mi gracia que no merecí. Es verdad que la gracia del Padre en Cristo Jesús es la gloria del hombre y del mundo bañados en luz. Es verdad que la Pascua de Cristo es Pascua por mí, que su muerte y victoria me dieron eterno vivir. Viviré en alabanzas al Padre que al Hijo nos dio y que el santo paráclito inflame nuestra alma en amor. Amén. Gracias Jesús por este día, gracias por lo que nos permite vivir y sentir. Gracias Dios por lo que vas poniendo en nuestro camino, por todas esas bendiciones que nos regalas a diario. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, hoy te glorificamos. Hoy te decimos que estamos sedientos de ti Jesús. Que nos ayudes, que nos desfuerzas, que no permitas que nos desanimemos, que no permitas que hoy entre en nosotros el desánimo, el desamor, el desaliento. Levántanos en este día, Señor, que te podamos ver a ti y sentir a ti, que podamos entender y tomar conciencia que estamos haciendo historia, pero de tu mano, Jesús. Consuélanos también en este día, regálanos luz, espíritu, para tomar las mejores y sabias decisiones. Amén. Buenos días, mi adorado y amado Jesús. Te doy gracias por un día más de vida, por poder volver a ver el sol y la luz del día. Mil gracias, Jesús, por tu bondad y tu misericordia. Gracias por darme tu perdón todos los días. Borra mis culpas y mis errores de mi alma. Confío en ti, oh, en Jesús. Me arrepiento de todo corazón de todo lo que te he ofendido en cada momento. Te pido que me acompañes en cada paso de mis actividades que tengo planeadas, en mis proyectos, que todo sea de acuerdo a tu voluntad. Y te pido que me cuides de los peligros y de la maldad de alguna persona. Cuida de mis hijos, escóndelos del enemigo, que quiera hacerles daño. Engañarlos, mentirles, alejarlos de ti. No lo permitas, Señor. De las tempestades de la naturaleza, protégenos, Señor. Mira que cada día son más frecuentes y causan severos daños. En este nuevo día quiero ser mejor persona y tratar mejor a los demás, a los que me rodean, a mi pareja, a mis hijos, mis amigos, a las personas que me encuentren en la calle o en cualquier lugar a donde yo vaya. Ayúdame, Jesús de Nazaret, a vivir este día como si fuera la última vez que mirara a mis seres queridos. Como si fuera el último día de mi vida. Ayúdame a dar amor sin esperar nada a cambio. Dar una sonrisa al que esté triste. Amar al que no me ama. A levantar al que está caído. Ayudar al necesitado que me encuentre hoy. En este nuevo día quiero ver lo positivo que hay en mí y desechar lo negativo. Para eso, ayúdame, amado Jesús. Amén, amén, amén. En este domingo día del Señor proclamemos un texto muy bonito de segunda de Corintios, capítulo 1, versos 3 y 4. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras luchas para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación. Mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, Dios de todo consuelo. Que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Eso es lo que yo quiero que captes en este domingo. Que a pesar de tu problema, de tu dificultad, de tu angustia, de tu tristeza, de tu quiebra económica, de la desaparición de un ser querido, de la muerte de un ser querido, de las persecuciones, de las tribulaciones. Dios te está consolando. Y nos consuela a nosotros en nuestras tribulaciones, en tu tribulación, para que tú también consueles a otros. Esa es la tarea cristiana. Si yo me siento consolado por Dios, si yo me siento bendecido por Dios, si yo me siento amado por Dios, pues yo también tengo que darle a los demás eso que estoy recibiendo de Dios. Señor, Señor, en este domingo, consuélanos en todas nuestras tribulaciones. Tú sabes, Jesús, cuáles son nuestras tribulaciones. Tú sabes, Señor, cuáles son las tormentas de nuestra familia, de nuestro sitio de trabajo. Todas esas tribulaciones, Jesús, las ponemos en tu santa presencia para que nos consueles, para que con tu mano sanadora, Jesús, nos des mucha paz interior, mucha tranquilidad, mucho sosiego. Para que no perdamos la cabeza, para que nos enloquezcamos, para que entendamos en este domingo que tú eres grande y poderoso. Feliz domingo para todos, feliz semana. Los quiero mucho y que el Señor los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides compartir el video. Feliz inicio de semana. Los quiero mucho a todos.